Los principales trabajos escultóricos de Joan Miró y su original proceso creativo, alejado de los cánones tradicionales, pueden verse en el Centro Botín de Santander, Norte Español, en lo que constituye la primera muestra internacional sobre la creación del artista. La exposición reúne por primera vez más de un centenar de esculturas de todos los periodos artísticos de Miró, además de dibujos, bocetos preparatorios de sus trabajos, fotografías del artista y videos. La selección de obras abarca desde la primera pieza creada en 1928 hasta la última fechada en 1982. Asimismo, están representados todos los materiales con los que trabajó el artista. Una vez concluida la exposición, todavía será posible disfrutar de cuatro de estas obras cedidas por los herederos de Joan Miró al Centro Botín y al Ayuntamiento de Santander. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.